¿Qué es el canal 11? En la televisión simplemente identificamos al canal 11 con un canal cultural, con un canal de contenidos muy valiosos que me parece, eso se ha destacado a nivel nacional e internacional, un canal cálido, un canal que siempre se está pensando en darle algo extra al público y eso es la diferencia de canal 11 y pues es lo que le ha caracterizado siempre, la calidad. Una felicitación fuerte a canal 11, el canal del Instituto Politécnico Nacional, 55 años se dice fácil pero me parece que siempre estar a la vanguardia con la cultura, con el espectáculo, con todo lo que hay alrededor es muy importante y a toda la gente que ha pasado a través de este canal muchas felicidades.